ahorita vamos a ir al puente de hamacca se va a subir usted se va a tirar a reventón y hasta el cable de vamos a ir ahorita como no se va a pasar con cuidado de acá el chico porque está listo esto sí es el salvador y sus aventuras llevarle esa la llena me gustaría que pegaron un zapotazo ahí pero que dice no arrepentir de lo que dice no hola 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 chicos qué cansado me siento bueno como así nos gusta andar arriba y abajo mira los chélepes la atarraya la atarraya listena porque ya vamos a llegar a la poza y esta hipótesis no le pego la cara porque la sombrilla una grande con un brillo arropada jana usted como ya ni siente el sol no si lo siento lo que pasa que le ando diciendo huevos de verdad a usted si usted pero usted se me ve la cara ahorita si ahorita ya ve ya va a pasar adelante miren jaja y de eso lo ha de poner jaja déjame delante no ya ve de jaja miren a Brian y como fue este hizo una aventura vuestro mataron se va dando Brian de Brian ya pata floja porque de bordón lo trae ba va cuidado ya me voy a ir ahí por para allá vamos ahorita lo que pasa es que no es fácil bajar aquí para abajo no sé que no hay camino de aquí a tirarlos vamos aquí a quien le caiga el paso hoy una piedra para lavar ropa está bonita la fuerte solo demasiado calidad ya le acabaron las pilas a la idea porque qué le pasa esta agua viene de allá de un cerro de lejísimo bien estado para tomar para la concepción de allá venimos viene desde abajito del campo santo donde dice este ponche que quiere ir desde allá no crees que viene de lejos pero mira esta agua para llegar a depósito no cualquiera llegó en un agua limpia porque está así el barranco no está en mitad del barranco así llegan con lazo llega si el barranco que mientan que dicen que hay en esta esposita en el traje en el agua no es fácil llegar a el puesto se llama el libre spring no silver spring no hombre es ahí donde viven los villanuevas gueto 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 St marila no me recuerdo de maril el cantungo el cirviión tu nalga puedes ver estás diciendo Tiene un montón de nombres y ninguno da con lo que yo estoy pensando. ¿Cómo fue? Decía que con la suya iba porque había en un hoyo. El chirrón. Aire, yo pensé que un gusano es que andaba ahí. No, por eso ya no me lo puse. En la cabeza. Diga guinello, decía, cuando nosotros estamos pequeños los demás. ¿Más medio? Guinello, decía. Corre porque este es medio, le decía. Decir carago, le decía. Corre porque este es carago. Corre porque este es carago, le decía. Y este amarillo corre porque este es guindo. Mira para tus lados. Mira para atrás. Mira para atrás. Mira para atrás. Uy. Si, no hagan bulla. Quietito, vamos a ir allá primero y después vamos a ir a tirar al terreno. Vamos a ir a pasarlo al puente. Bueno, la guendilla vamos a pasar por otro lado. Está fácil. Sí. Para que no hagan ruedas. Vamos a ver si es verdad que... No, yo nunca me he pasado. Lo pasé con todo chiquita pero ya no me acuerdo cómo se la hacía y iba a subir. No, es que solo se sube y nosotros la vamos a jalar. Está fácil. ¿Quién se va a experimentar primero, Fonchi? Vaya. Pasando... Pasando tierras, catrachas. ¿Si? No quiero ver cómo se pasa. Vengase. Vengase. Escucha. Han puesto una piedra ahí para... feliz viaje fonchi feliz viaje y que dios te bendiga en el vuelo del vuelo de las 12 el viaje chelé para dónde va ahorita va para san pedro para san pedro sula además 1 2 y 3 pero no me van a jalar si hombre dale dale pues cerró los ojos y no se siente nada no yo no me voy a tirar no dale es que vos pesas menos que yo no dale vamos a tirar la idea va a ser la vamos que vas para el otro lado hasta que llegas al otro lado si tiene tiene retroceso dale vos no lo deje te vas a joder dale dale no te agarre de la cuerda cerra los ojos agárreme que te va a agarrar chelé ay se paró ahí en mitad si no la otra jalen no báistate la de arriba hijo la de arriba la de arriba la de arriba la de arriba no me voy a tirar porque me puedo quedar ahí no hay como se va a quedar no se va a quedar imagino que se lo arrancó el río si este mire y ves cree que el agua no tiene fuerza cree que no pesa eso si hombre levantado lo hizo está el pujón cree que cae chiquito yo te voy a tirar ponchi te dio miedo ponchi es que yo creo que no se siente nada porque va despacito si va despacito después va a ir de ahí se pasan maitros que pesan yo alentarlo para allá quiero jálelo más no es que cuesta espérame yo lo jalo tirate bicho no te vas a tirar tirate vaya y baile para san pedro sula san pedro sula baile feliz viaje para san pedro sula qué se siente rico rico ay, se gusta yo y él solo se para vaya y jálese vamos a iré que se quede jálenme porque yo no puedo jálenla pues no va a tirar no, experimente si es que abajo no tiene nada y le voy hasta allá no importa y que tiene le voy hasta allá le vas a bajar al otro lado le vas a bajar allá no, es que para otro lado está lejos cuesta pasar ¿cómo es mejor? ¿viendo para ahí? no, así como anda ahí la hice para él cuando le escuche quiero estar ahí vaya tírese 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 no tírese no vamos guendi vamos guendi es gente rico si no pesa no, es que va aventado más galán vaya suéltela sin nada de miedo cierre los ojos guendi va para honduras ahí se cuida vámonos bicho vámonos es mentira que vaya no va a llorar dejemos a guendi no lo muevas ahí viene ya así es salú guendi no es que no voltee a ver para abajo no voltee a ver para abajo y no los bichos no están dejas voladas ay déjalo ya todos muertos bueno terminamos llegamos al final del video les presentamos como les presentamos la garrucha bueno que la gente en vez de en otros lugares lo conoce como canopi creo que lo conocen pero aquí lo utilizan para cruzar el río para ir a trabajar a honduras a honduras le bajaba como un temblor en las piernas le hizo efecto pero es bien bonito se acuerda se siente una adrenalina bien bonita si se siente bien rico yo desde como 8 años que tenía no había vuelto a cruzar hasta el próximo video amigos chao chao saludos a todos chao ¡Gracias!